La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezared. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a Él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caceríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercarte más al Señor. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio sigue sorprendiéndonos. ¡Qué hermoso! La visita de Jesús a esta gente de Genezared es una visita bien recibida. La gente lo ama, lo reconoce, lo busca, le llevan en camillas a sus enfermos, le siguen. ¿Cuántos le tocaban que daban curados? ¡Qué hermoso es aceptar la visita del Maestro! Pero qué triste hoy día, cuando muchas personas, teniendo al Señor de vecino, es al que menos visitan. La mayoría de nuestros templos son poco visitados por los vecinos que están a su alrededor. ¿Cuántos vecinos, teniendo la iglesia a media cuadra, al lado, a una cuadra, a pocas calles, lo visitan? ¿Y cuánta gente viene de lejos a encontrarse con el Señor y a pedirle que cure sus enfermedades, que sane sus dolencias, que alivie sus penas y dificultades? ¡Pasa mucho! Especialmente en la ciudad, hermano, no pierdas el tiempo. Si pasas cerca de un templo, ¡regálale un momento al Señor! ¡Está ahí! ¡Visítalo! Porque el Señor quiere también visitarte. No desaproveches la visita del Eterno, del Supremo, de Aquel que todo lo puede y que todo lo da. ¿Y tú? ¿Qué tan lejos estás de un templo? Más aún, ¿qué tan cerca te haces al acercarte a un templo? No te olvides de colocar las etiquetas. Los sacerdotes, bueno, somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós.